Si yo tuviera un hijo fusilado, independientemente de qué clase de dictadura, por ese solo hecho, sea quien sea mi persona, como formación, como ideología, yo no podría olvidar. Yo tendría la obligación ética de recoger esa memoria. Es imposible olvidar a nuestros muertos. Hay que mantenerlos en la memoria. Hay que dejar que la justicia haga su trabajo. Hay que dejar que todas las instituciones de derechos humanos hagan su trabajo. Hay que dejar que todos los involucrados se defiendan. Todo eso puede suceder. Pero olvidar una tragedia de esa naturaleza, eso es absolutamente imposible.